Desde ya, la verdad que es un suceso que ocurrió, que lamentablemente es lamentable, creo que así no se resuelven las cosas, pero bueno, lamentablemente ellos decidieron actuar de esa forma en contra inconstitucionalmente e ilegalmente. ¿Cuál es el reclamo de todo eso? Dicen que vos tenés en tu planta muchos camiones que son foráneos, digamos, así se denominan, y que le quitan el trabajo a los transportistas de Levalle. Es un poco la protesta, digamos. Esa es la protesta que yo escucho, y no es así, ¿por qué? Porque yo no tengo la culpa de que nuestra institución tenga tanta demanda de trabajo. Yo el día de ayer tenía 70 cupos por cumplir, con 5 empresas diferentes. El reclamo que ellos estaban haciendo, estaban haciendo por una sola empresa en particular. O sea, se ve que las otras 4 no les interesaban. Entonces ahí ya se desvirtúa el reclamo de ellos en sí. Y después es que yo trabajo con camiones locales, y camiones, obviamente, que son de la zona. Tuve, como se lo dije en la nota anterior, Gilly, la precaución de siempre traer gente que tenga previo un test, que es el análisis de sangre que le hacen a los muchachos, el test rápido que se hace en Ruta 7, y después traer camiones que sean de zonas blancas para no tener ningún, y traer la tranquilidad al pueblo. Pero la realidad es que mi empresa, nuestra institución, ha crecido de una forma impresionante en un año más o menos hace que estamos, y no tenemos la culpa de eso. Yo creo que desde la otra parte no voy a hablar ni hablar mal, porque no va conmigo, pero sí le haría un mea culpa que hagan, y que traten de perfeccionar ellos en qué están fallando, por qué las empresas me están eligiendo a mí, no a ellos, por qué los contratistas, la gente del pueblo, por qué busca siempre a una segunda opción que somos nosotros, y no a ellos. Yo creo que ellos tendrían que tratar de perfeccionarse ellos un poquito, ver en qué están fallando, y tratar de a lo mejor de hacer las cosas como las estamos haciendo nosotros, igualarnos, a ver si así pueden también tener la misma cantidad de trabajo. ¿Vos en tu planta tenés también gente de Levalle, gente transportista de Levalle? Sí, sí, por supuesto, somos 67 afiliados ahí en nuestra institución, de los cuales tenemos camiones de larga y de corta distancia. La larga distancia siempre se necesitan más camiones y con la documentación al día, y lamentablemente por ahí de Levalle no hay gente que tenga toda la documentación al día. Mínimamente nosotros exigimos para tranquilidad de los productores locales y la empresa que contratamos es un seguro de carga, un seguro contra tercero, un seguro de vida. Mínimamente BTV al día, ruta, y lamentablemente psicofísico de los choferes, carnet, lo que necesita un camión para circular. Y lamentablemente en nuestro pueblo no todos los camiones tienen esa documentación al día. Entonces a la hora de seleccionar que uno pasa una zaranda con los camiones que tiene que mandar a puerto, obviamente somos menos, somos 20 que vamos a puerto y los otros muchachos hacen las tiradas más cortas porque por ahí son camiones con más antigüedad, o son gente que a lo mejor no les interesa ir a Rosario por este miedo de la pandemia, por X motivos, entonces hacen la distancia corta que se llama. Ema Flores nos decía el presidente precisamente del Centro Transportista General de Valle que ellos son una institución que hace 14 años que están trabajando y que bueno, que en realidad, y dijo textuales palabras, el sol sale para todos. Por eso medio como que por ahí la cuestión pasa por un análisis más profundo, ¿no? Totalmente, yo respeto la institución que hace tantos años que está, pero también la institución tiene que entender de que hoy hay una segunda opción para el productor. ¿Qué pasa? Con esto dejaron de aparecer los hostigamientos, la rotura de bolsones, la quemada de campo, los camiones rotos, las amenazas, las tarifas elevadas. Hoy el productor tiene una segunda opción que somos nosotros. Bueno, entonces yo respeto la institución con tantos años de antigüedad, me parece bárbaro, pero también, como lo dijo este muchacho, el sol sale para todos, entonces creo que ya somos grandes, tienen que, como te decía, que el cliente los elija por la eficaz que son ellos y no por la presión, por andar haciendo estos tipos de piquetes y todas estas clases de cosas que la verdad no le hacen bien a nadie. Por último, ¿tenés que aclararle algo a la gente del Centro Transportista General de Valle? Porque se hablaba de que vos tenías que aclarar algunas cosas. No, no, no tengo nada que aclararle, todo lo que tenga que aclarar yo lo aclaré en su momento y nada más, soy un agradecido por en su momento haber estado ahí y simplemente hoy, como te decía, soy una opción más para el productor, para la gente de campo, que se queden tranquilos, que desde nuestro lugar jamás van a pasar todo lo que han pasado durante un montón de años. Nosotros lo único que tenemos la mirada puesta es en crear una excelente logística, un servicio con distinta modalidad de trabajo, adaptación a lo que el cliente exija. También tenemos la facilidad de poder conciliar y arreglar una tarifa razonable porque por ahí hay situaciones en las que lamentablemente uno no puede exigir una tarifa muy elevada cuando por ahí los rinden o son los mejores, porque el productor, hay que entenderlo, el productor, uno no es consciente de la cantidad de dinero que ellos gastan, lo que invierten y hace de cuenta que es una timba, lo ponen a mercer del clima, de que llueva, de que no llueva, lo vamos a ver con el trigo. Hoy que el trigo está, no va a haber casi trigo en Le Valle, está muy complicada la cosecha de trigo. Entonces no le podemos exigir encima que paguen unas tarifas súper elevadas. Creo que nosotros tenemos que complementarnos con ellos y creo que esa es la clave a lo cual nosotros hoy tenemos tanta demanda de trabajo. Te repito, no nos hace falta trabajar en una tarifa barata. Simplemente adaptarnos a las necesidades del cliente. El cliente hoy necesita bateas para hacer movimientos internos, las tenemos. Necesitan camiones para ir a Rosario, los tenemos. Para ir a cualquier punto del país. Entonces, como te decía, tenemos servicio de balanza, servicio de extracción de cereales, damos combustible al camionero afiliado, cuenta con el respaldo de nosotros económico ante cualquier rotura que sufran sus equipos. Cuentan con el taller mecánico, con el herrero, con el electricista, cuentan con todo. Entonces, yo creo, vuelvo a lo mismo, creo que si tendrían que hacer un mea culpa a ellos mismos y ver en qué fallaron ellos como institución, en qué siguen fallando y qué lograron en estos meses. Me parece que es eso, es dejar de perseguirme y hostigarme a mí como persona y dedicarse a ellos mismos a mirar y a pulir sus propios errores. Nada más que eso. Bueno, te voy a la noticia, como FM La Cautiva ha estado en las dos partes. Estuvimos con Marito Bartoszek y tuvimos con Hugo Lee y tuvimos con Bosque. Sos el representante de Logistics Track, que bueno, como debe ser, ¿no? Las dos partes, la aclaración y bueno, hasta aquí cumplimos nosotros también como medio. Bueno, yo desde ya, muchísimas gracias. Gracias, ojalá que todo lo que pasó al día de ayer no vuelva a pasar, porque sumado a que lo mal que vivimos todos con esta pandemia, encima sumarle estos problemas, creo que no le hace bien a nadie, ni al pueblo, ni a nosotros, ni a una empresa, ni a la otra, no le hace bien a nadie. Esto lo único que hace es extraer conflicto. Creo que somos personas adultas en la cual se pueden arreglar de otra manera la cosa y no de esta forma. Creo que ya estamos en el siglo XXI y hay que abrir un poquito la cabeza y ser consciente de los actos que se ocasionaron en el día de ayer.